Oh damn, me acabo de encontrar un agua bonan... Es hora de probar ¡Y cachilla! ¡Ay no manches! Esta no es agua de manantiales de buena calidad Hermano, no tiene ni la buena calidad Probémosla de nuevo Oh hermano Nunca prueben de esta agua Si van a México nunca prueben de esta... Es de lo peor Ni en Monterrey se la llevan Sigan al Chavo Aldo para más consejos